Se va a respetar este patrimonio, ¿no es cierto?, porque es zona arqueológica, es zona intangible. En fin, veremos qué pasa. Esta hora de la mañana vamos a cambiar de tema. Nos acompaña el congresista Rogelio Cánchez, quien preside la Comisión de Ética en el Congreso de la República. Bienvenido, congresista. Buenos días. Gracias, María Jesús, por esta entrevista. Bueno, una tarea difícil a que usted asume, presidir la Comisión de Ética en un momento en el que concretamente voy al tema del congresista José Luna Galvez, ¿no es cierto?, acusado de tener a los trabajadores fantasmas en el Congreso de la República y trabajando en su universidad, ¿cuál va a ser el seguimiento a este caso, señor Cánchez? Vamos a seguir todas las denuncias que han presentado ustedes, digamos, los periodistas, siempre han presentado casos de los congresistas. En este caso no va a ser la excepción. Ya nosotros vamos a investigar de oficio, se ha acordado por unanimidad la investigación al congresista Luna por estas presuntas irregularidades de los asesores fantasmas. Más aún, él también ha presentado un documento donde dice que se le investigue. Entonces, hoy día, yo sumo desde ayer en la presidencia, hoy día voy a firmar el documento para citarlo a él el día lunes para que haga sus descargos, al margen de las investigaciones que debe continuar y vamos a llegar, digamos, a las últimas consecuencias, dado que el informe periodístico señala que las entrevistas que han hecho a estos presuntos asesores, porque sí ha confirmado el congresista Luna que sí son... Perdón, perdón, pero aquí hay un tema que me gustaría que usted nos puntualice. El señor Luna Galvez ha señalado que son trabajadores que marcaban tarjeta en el Congreso de la República. Claro, él ha señalado claramente que marcaban tarjeta y deberían trabajar hasta las 5 de la tarde, se trae su salida. Pero, digamos, la denuncia es que también estaban trabajando en la universidad del congresista Luna, y él tampoco lo ha negado. Él ha dicho que sí, y cobran también un sueldo. Entonces, acá hay que seguir, digamos, bien en este tema, caiga quien caiga, o sea, no vamos a brindar a nadie. En este sentido, hemos hablado todos los congresistas, y yo creo que ya debemos dejar estas malas prácticas que se han venido suscitando, no solamente ahora, porque acuérdense que ha habido congresistas que hasta que ya se ha llegado hasta el desafuero. Yo entiendo, es un más de 100, ¿no es cierto?, las denuncias que se tendrían que seguir viendo en la Comisión de Ética. Claro, el día de ayer se hizo una pregunta sobre esto, y yo recién he tomado, pero la secretaria de la Comisión manifestó que había 102 casos, 102 casos. Entonces, de ellos nosotros vamos a tratar... Se habrá avanzado de estos 102 casos, no creo que van a estar ahí solamente encapitados. El pastor Lai no solamente ha visto los casos más álgidos, sino también estos casos que debemos, digamos, dialogar con todos para poder ver con la Comisión. Yo quiero consensuar sobre todo, dado que soy ya un político, digamos que no tengo partido político, soy libre, puedo consensuar con ellos y lograr que todas estas denuncias podamos llegar a buen puerto, podamos llevarlo de una vez al Pleno, y el Pleno, de acuerdo a la recomendación, que no es del Presidente, ahí hay mucha equivocación. A veces atacan, es decisión del Presidente. No, es una decisión multipartidaria de la Comisión. De la Comisión, que usted la preside en este caso, a partir del día de ayer, ¿no es cierto? Y ha formado parte, además, usted de la Comisión de Ética. Sí, yo he formado parte de la Comisión de Ética. Bajo la presidencia del señor Lai. Claro, pero cuando yo renuncié al Partido Nacionalista, dejé la Comisión de Ética, y ahora regreso, digamos, por el caso del destino a presidirla, ¿no? Y eso fue por votación. Por votación. O sea, una abstención del congresista Guevara Massifuén y seis a favor, ¿no? Bien, volviendo al caso que nos convoca, que es este tema que ha resultado, francamente, penoso nuevamente, porque se trata de un padre de la patria, ¿no es cierto? ¿El tratamiento entiende que la citación va a ser cruzada para el día lunes a las cinco de la tarde? Sí, nosotros vamos a... Yo llegando ahora al Congreso, voy a firmar la citación para... Espero que la acepte él, porque es un caso grave y pueda hacer sus descargos. Todo congresista tiene que hacer primero sus descargos. Y, pero al margen, vamos, como te vuelvo a repetir, vamos a continuar y las investigaciones vamos a tener que ir al sitio, a la universidad también, y vamos a pedir la documentación. En este caso, no voy a mandar a los asesores, sino voy a hacer que me acompañen los asesores, o de repente también el trabajo con los congresistas, para ir en sitio y ver si estos señores tienen un puesto de trabajo en la universidad del congresista. Y a qué hora trabajaban, ¿no? Porque él ha dicho, en alguna de las declaraciones que he podido verificar, el señor Luna Galvez, él dice, no necesariamente tenemos que saber todo lo que hacen nuestros trabajadores, porque lo hacían en horas de la noche, o trabajaban en horas de la noche. Sin embargo, como asesores, digamos, se tiene que tener un cuidado un poco más, supongo yo, de cerca, ¿no? Yo pienso que, como congresista, no como presidente, cada uno cuando tiene, digamos, trabajadores a su cargo, sabe quiénes trabajan y en qué horario deben estar, porque el control del mercado, exclusividad del parlamentario. Y de la comisión donde ellos han ido, que es la comisión del levantamiento de la comunidad parlamentaria. Claro, porque hay varias comisiones, ¿no? Entonces, el tema es que los congresistas sí deben estar atentos, digamos, a sus trabajadores. Él dice que no sabía. Bueno, para eso está haciendo investigaciones, ¿no? Espero que el congresista tenga, digamos, un buen argumento. ¿Por qué no lo sabía que esos trabajadores no estaban trabajando en el Congreso? Porque se ha visto, se ha visualizado de que marcaban su tarjeta y salían por otro y se iban a otro tránsito. El sueldo lo recibía del Congreso, los asesores, los trabajadores de la universidad. En eso quisiera que sea muy puntual. Claro, de acuerdo a la denuncia, ellos recibían su sueldo. Y el propio congresista ha dicho... Lo ha reconocido. Lo ha reconocido que recibían, y no es un sueldo, digamos, se está entrebordeando uno de los nueve mil, ¿no? Nueve mil y diez mil soles. Entonces, como asesores. Y también, él ha dicho que en la universidad eran rentados. O sea, oiga, ¿qué está pasando acá, no? Al margen de una presunta denuncia que puedan llevar, porque eso ya no nos correspondería a nosotros, sobre el tema que también han puesto a ellos a declarar ingresos para el Partido de Solidaridad Nacional. Pero eso ya es otro tema. Eso no es un tema ético, pero sí también está, digamos, en esa denuncia. ¿Eso va a ser parte de la investigación? No nos correspondería a nosotros, porque ese partiderio es un tema ya de la investigación. El jurado es un tema ya del Ministerio Público, pero lo ético... ¿Imediatamente el congresista Luna Galvez entiendo que despidió, pasó al despido a estos trabajadores? Sí. Él ha dicho ayer que ya los despidió. Yo creo que es una buena medida. O sea, esperemos también qué dicen los trabajadores, ¿no? ¿Por qué han cometido estas irregularidades? Vamos a hacer, como te vuelvo a repetir, María Jesús, vamos a hacer bien, ecuánimes y caiga quien caiga, porque también acá está involucrada una, digamos, de la mesa directiva, la vicepresidenta, la tercera vicepresidenta, quién ha sido el que ha firmado los documentos para que estos señores trabajen en la oficina del... Usted está muy consciente, congresista Rogelio Cánchez, de Unión Regional, ¿no es cierto? Ahora es presidente regional del Callao, tiene experiencia. Está usted muy consciente y puede garantizar la transparencia, la idoneidad, la pulcritud, digamos, de las investigaciones bajo la presidencia suya en esta comisión tan delicada, ¿no?, como es la de ética. Sí, yo te digo, María Jesús, gracias. Hoy estoy contigo y decirle a todo el público televidente que en realidad voy a ser muy transparente y voy a ser, digamos, consensual con ellos y vamos a tratar de agilizar todos los casos. O sea, que no se quede... Son más de 100, ¿no? Son 100, ¿no? Ojalá tengamos tiempo, ¿no? Hay bastante trabajo. Hay bastante trabajo, pero sí voy a tener, digamos, la oportunidad de demostrar que voy a ser muy consciente de que no nos vamos a partidizar y nada, tenemos que ir donde está la razón, donde la razón dice... Y la verdad, ¿no? La razón y la verdad, como tú estás diciendo, para poder llegar si se debe sancionar o no, porque no es ético que nosotros los congresistas... Es bien difícil... Hay un dicho bien conocido y bien popular, ¿no?, que no quisiera ya ni repetirlo. Ya no se debe mencionar, no es ético que nosotros, investigando a nuestros pares, por no decir ese dicho, que... ¿Puede ser juez y parte finalmente? Bueno, el Congreso lo ha decidido así desde hace muchos años... Y la pregunta final, congresista Canches, porque el tiempo es bastante, en este caso, tenemos una agenda el día de hoy bastante recargada. Quisiera preguntarle si, ¿hasta dónde llega, digamos, delimitando un poco las facultades de la Comisión de Ética del Congreso, luego qué seguiría? Mira, de acuerdo a las investigaciones, lo máximo que nosotros llegamos a 120 días de suspensión, y con una recomendación, de repente, a la Comisión de Subconcesiones Constitucionales, si es que lo ameritaría el caso, ¿no? Muy bien. Entonces, congresista Canches, estaremos muy atentos, seguramente, tanto los periodistas como la ciudadanía, a este nuevo escándalo, a este nuevo caso de denuncia que se genera en el Congreso de la República. Gracias. Muy gentil, era el presidente de la Comisión de Ética del Parlamento Nacional, el congresista Rogelio Canches, hablándonos de este trabajo, especialmente de la investigación para el lunes 5 de la tarde, será citado.